Antes de empezar el video quiero invitarles a que se suscriban a mi canal de Gameplays El link al mismo esta en la descripcion del video y tambien va a estar fijado en los comentarios Muchas gracias Hey chicos mi nombre es Kenk y sean bienvenidos a un nuevo Kenk News del segmento del canal En el que repasamos las mejores noticias de videojuegos de los ultimos dias El dia de hoy tenemos noticias importantisimas sobre Crash Bandicoot se confirmo algo que yo ya venia adelantando Ya venia sospechando desde hace mucho tiempo Crash no es una exclusiva Asi mismo tenemos noticias sobre Horizon Zero Dawn El Nintendo Switch esta proximo a lanzarse y sabemos ya mas y mas cosas de la misma Kojima ha revelado informacion sobre Death Stranding Asi que sin mas preambulo Empecemos En primer lugar hablemos de el Nintendo Switch y su unboxing En 3 de juegos han hecho un muy bonito, muy bien hecho unboxing del sistema Basicamente se dice que el sistema es facil de sacar, es facil de utilizar Es muy intuitivo de basicamente ensamblar todo Y es un sistema que practicamente abres la caja, lo sacas, lo juegas, pimba Por supuesto yo se que mas de atras la semana pasada hubo la filtracion de la interfaz Del Nintendo Switch, noticia que eventualmente ya no pude cubrir Por desgracia y que de momento ya es muy tarde para hacerlo pero Ahi les dejo que en el internet ya hay filtrada la interfaz de dicho sistema Pueden buscarlo si lo quieren Muy bien, asi bien tenemos la confirmacion por parte de Nintendo que al menos de salida Los juegos de Nintendo Switch que compres estaran ligados a tu cuenta Y no podrás usarlos en mas de un Switch Es decir, digamos que por alguna razon yo me comprase dos Nintendo Switch Pues que pena, debo tener dos cuentas para tener los juegos que compre Es decir, tengo que comprar dos veces el mismo juego No puedo tener mi cuenta en dos sistemas con los mismos juegos Solo puedo tenerlo en uno Ahora repito, esto aparentemente es exclusivamente de salida Y probablemente se revierta en el futuro O al menos eso es lo que dejaban caer ciertos medios Y hablando de juegos de Nintendo Switch Tenemos ya la lista oficial de títulos que saldrán el 3 de marzo Con el sistema Es una lista relativamente interesante Yo pensaba que originalmente iba a ser solo 3 o 4 juegos Y me estaba yendo a pegar un tiro Pero de hecho son mas En el día de lanzamiento tenemos de hecho 1 o 2 Switch Fast RMX El cual es una copia de F-Zero Así mismo tenemos Just Dance 2017 Tenemos Human Resource Machine I Am Setsuna La leyenda de Zelda Aliento de la naturaleza Y para todos aquellos babosos que me corrigen y me dicen Breath of the Wild no se traduce como aliento de la naturaleza Oigan, yo sé que eso es así Yo sé que literalmente no significa eso Pero esa es la traducción oficial de Nintendo Si es que no les gusta la traducción Vayan a Twitter, escriban a Nintendo España Y diganles, no me gusta la traducción Punto, no me lo digan a mí Decía Así mismo tenemos Little Inferno Shovel Knight Skylanders Imaginators Y World of Goo Perdón, también hay uno más Super Bomberman R O R Esta es una lista bastante buena de hecho Me estoy animando a comprarme el Switch Si es que me animo a comprarlo Lo haría con Zelda Que es el mejor título de los que están ahí 1 o 2 Switch Para ver bueno que tal Just Dance Super Bomberman me podría interesar Y Fast RMX Quizás de ese último no Pero unos 3 o 4 títulos creo que sería bueno comprar Así mismo espero que la eShop esté disponible desde el primer día Para ver si me descargo algunos títulos clásicos Sería bueno que hayan títulos de Wii, de Gamecube Aunque sea de 64 de salida Hablemos ahora de otro título que se va a lanzar en Marzo Electronic Arts están lanzando un montón de videos Un montón de gameplay Sobre lo que va a ser el próximo Mass Effect Andromeda La jugabilidad del título está bastante buena Tenemos vehículos, tenemos naves Tenemos niveles bastante grandes Variedad de armas, podemos personalizarlas Si bien hay como escoger clases Podemos elegir cualquier tipo de arma Para cualquier clase Y las impresiones que la prensa Especializada Al menos en algo hispano Está lanzando es bastante buena Muy muy buena Dicen que el juego promete bastante Tiene un sistema dinámico Es un buen juego de acción Quizás no sea tan innovador o algo así Pero pinta bastante bien La estética, los gráficos, el diseño de nivel La música Ojo Hay una cosa importantísima sobre este nuevo Mass Effect Andromeda Y es que no es un juego mundo abierto A pesar de que los niveles son grandes Tipo Dragon Quest Inquisition No es un juego mundo abierto Y yo sé que muchas personas están diciendo Pero esto es básicamente Mass Effect Inquisition Porque tiene el mismo Bueno Tiene un diseño de niveles parecido Gráficos parecidos El mismo motor gráfico De hecho No es tan así De hecho el juego para mí pinta mejor De lo que fue Dragon Age Inquisition Horizon ya tuvo sus críticas Sus primeras críticas En Metascore En Metacritic Tiene una puntuación de 88 Lo cual es enorme Lo cual es mucho más alto De lo que yo pensé Ustedes recordarán Cada vez que yo decía Que la gente Me culpaba Me acusaba De que yo estaba Levantando el hype Humo Por el juego Yo decía No Yo creo que va a ser un buen juego Pero con que sea un 8 sobre 10 Me contento Es un 8.8 Es un casi 9 Sobresaliente Felicidades Y esto me alegra Desde el punto de vista de la crítica Ya me alegra Porque espero que con esto Guerrilla Piense dos veces Antes de regresar a Killzone O quizás este juego Les pueda dar una mejor perspectiva Sobre lo que Un nuevo Killzone Debería ser Shadowfall fue un asco Respecto a quienes les gusta el juego Para mi fue Una involución masiva Con respecto A los anteriores Especialmente el 2 Que es el mejor de todos En cuyo caso La crítica de Horizon Ha sido muy buena Es un juego bastante largo Tiene un mapa enorme Misiones por doquier 40, 50, 60 horas de gameplay Que más se puede pedir Lo cual es bueno Lo cual es bueno Yo sé que este juego No es el Witcher Que te puede comer 300, 400, 500 horas De juego No No es Witcher Pero a su vez Agradezco que no sea The Witcher O no sea Skyrim O no sea ese tipo de títulos Porque Si algo pasó conmigo Con The Witcher Con Skyrim Fue que eventualmente Dije O sea Le perdí el interés O sea Jugué tanto, tanto, tanto Especialmente misiones secundarias Que dije Ok Que más hay En este juego Aparentemente es lo mismo Puedes hacer un montón De misiones secundarias Y olvidarte de la campaña principal Un buen buen tiempo Pero si es que el juego Solo dura unas 60 horas Por ahí No es tan masivo Por supuesto Si es que prefieres Un juego tipo The Witcher Lo respeto No comparto la opinión Pero lo respeto Espero que tú Hagas lo mismo Y hablando de juegos A mundo abierto Kojima acaba de confirmar Que Death Stranding En primer lugar Es un juego mundo abierto Es un juego de acción Y en segundo lugar Confirmó Lo que acabo de decir Es un juego de acción Porque algunas personas Bueno Yo pensaba que quizás Va a ser un juego De suspenso Por ahí Tipo terror No, no No, no Bueno Eventualmente Ya se confirmó Que es un juego De acción Bastante intuitivo Kojima estaba apuntando Que el título sea Algo bastante fácil De manejar Pero asimismo Sorprenda a los jugadores ¿Qué quiere decir Kojima? Vayan ustedes a saber Ya saben que el tipo Es bastante conocido Por levantar el hype De sus propios juegos Finalmente También se dijo Que Death Stranding Si va a tener Un componente en línea Y finalmente El bombazo De la semana Wow Crash Bandicoot No es exclusivo De Playstation 4 Repito No es exclusivo Es exclusivo Entre comillas Temporal Playstation Irlanda Acaba de confirmar Que Crash Bandicoot Saldrá solo Primero En Playstation 4 Ya saben Si tienes el Playstation 4 Normal El Slim O el Pro Pues podrás jugar El 30 de Junio Cuando salga el sistema Cuando salga el juego Primero Antes que cualquier otro sistema Sin embargo Es más que probable Que el juego saldrá En otros sistemas Después Por eso Playstation Está aclarando Es una exclusiva Temporal Solo va a salir Primero En Playstation Playstation Y repito Eso es algo Que ya se veía Venir No inventemos El agua tibia No nos pasemos De listos No digamos Que Crash Bandicoot Se hizo multiplataforma Porque nunca se dijo Que sea Exclusivo Jamás Yo si les venía aclarando Pero si nos fijamos En la carátula Nuevamente No vemos Nada que diga Only on Playstation O exclusivo De Playstation 4 Que es algo Típico Que viene De los juegos Que son exclusivos Para dicho sistema Por lo que Nuevamente A mi si me hace pensar Será que la trilogía Va a ser Un juego Exclusivo Pero temporal Y que En un año En seis meses Algo así Se lo anunciará Para otro sistema Ya sea Nintendo Switch Ya sea El Xbox Scorpio El Xbox One PC Que se yo Cuando se mostró El trailer original De la trilogía Insane Yo si dije Llama mucho la atención De que el trailer No diga Only on Playstation O exclusiva de Playstation O algo así Cuando Sony presenta Un título que es exclusivo Siempre pone Y lo pone En letras grandes Exclusivo de Playstation O solo en Playstation En el trailer No había nada de eso Cuando nos presentaron La carátula del título Yo también nuevamente dije Cuando un juego Es exclusivo de Playstation Ahí viene En letras grandes Solo En Playstation Y ese no fue el caso Para la trilogía de Crash No había nada En ninguna parte De la carátula Del juego Que diga Exclusivo de Playstation Entonces ya se veía Venir Que el título No era exclusivo Quizás solo iba a salir Primero En Playstation Eso ya se acaba De confirmar Ahora Repito No digamos que Crash Se hizo en multiplataforma Porque en ningún momento Se dijo que sea exclusivo De Playstation Y ya dije Nosotros Suponíamos Que iba a ser exclusivo Pero no hay nada Que indique Que vaya a ser exclusivo Nada 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 de nada Entonces aprendamos A leer mejor No nos quedamos Pasar de listos De inteligentes Por favor Ahora Que es una cagada Que Crash No vaya a ser exclusivo Es verdad Es una cagada enorme Pero así mismo Yo si digo Si es que la trilogía De Crash Sale en Switch Por ejemplo Uh Imagínese Jugar esos juegazos En donde te de la gana Y yo si me lo compro En el Switch Creo que los gamers Vamos a ganar Teniendo este título De forma multiplataforma Y bueno Para los fans De Playstation Creo que ya es momento De dejar ir A Crash Bandicoot Ya desde hace 17 años 18 me parece Crash ya no es La mascota De la marca Playstation El último juego Exclusivo del marsupial Para un sistema Playstation Fue Crash Bash Por un lado Es una pena Pero por otro lado Mejor que Crash No sea Exclusivo Porque La gente Nuevamente va a tener La tonta concepción De que es mascota De Playstation No lo es Ya no es la mascota De la marca Playstation Hay que aceptar Ese hecho Porque si no La gente luego Ve a Crash En otros sistemas E increíblemente Se les parte El corazón Entonces Para dejar esas tonterías De lado Preferible Que la trilogía De Crash Salga En otros sistemas Y me alegro Muchísimo Que más gente Vaya a disfrutar Del título Y bueno Chicas y chicos Ese ha sido El Kenk News Por el día de hoy Espero les haya gustado Si es que fue así No se olviden De pegarle Un gran like Y compartirlo Ayuda muchísimo Al canal Asimismo Déjenme saber En los comentarios Que opinan De Crash Y del Nintendo Switch Básicamente Si quieren opinar Sobre Mass Effect O Horizon Death Stranding Les dejo A su consideración Y mientras Hacen eso No se olviden De suscribir Para más noticias De videojuegos En el futuro Y para más contenido Relacionado a los mismos En general Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete!